El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía entre el Gobierno de México, productores y distribuidores y empresas de alimentos con el objetivo de proteger la economía popular, los ingresos de quienes menos tienen. Es realmente importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso. Fue un acuerdo, no hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva. Fue a partir de convencer, de persuadir y por la voluntad de ustedes, los empresarios, de ayudar. Esto va a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar, estoy seguro. A partir de ahora, para ir controlando la inflación, subrayó el mandatario federal. En conferencia de prensa matutina, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, detalló que el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía contribuirá a contrarrestar el encarecimiento de productos agrícolas y reducir los costos regulatorios y logísticos para fortalecer la oferta. Del 8.8% de inflación anual, en la primera quincena de septiembre, el componente de alimentos abarca el 4.2%. Debido a esta situación, se implementarán las siguientes medidas. Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1.129 pesos por 24 productos. La acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio tiene el objetivo de reducir a 1.039 pesos promedio, 8%, hasta el 28 de febrero de 2023. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes del acuerdo una licencia única, universal, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de las empresas. Las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación al Comercio Exterior. De esta manera, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Al respecto, el jefe del Ejecutivo dijo que es importante que se les entregue la licencia para que ustedes puedan, si se necesita importar, ya sea alimentos o insumos, no tengan que padecer por el viacrucis, que significa hacer trámites en distintas dependencias. Hay que simplificar todo para que esto no nos afecte. Entonces, esa licencia va a ayudar mucho para que tengamos libre comercio, haya competencia y podamos de esta forma garantizar buenos precios. Durante la vigencia de este acuerdo y a partir de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior, no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales hasta el 28 de febrero de 2023. La autoridad atenderá con el interés de fortalecer la producción nacional, los casos de productos alimenticios que requieran soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y afecte la oferta de alimentos. El gobierno hará énfasis adicional en el programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos deficitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente las necesidades de extender esta limitación a otros productos. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico la harina básica extra premium sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al máximo promedio actual. Las empresas firmantes están de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en la cadena de intermediación y distribución de alimentos. El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas. Las autoridades, dijo el secretario de Hacienda, emitirán los instrumentos necesarios para hacer válido y funcional el APSIC, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el reforzamiento de las acciones de contención del fenómeno inflacionario con la cooperación de la iniciativa privada es muestra del apoyo por parte de industriales y comerciantes que, ante el llamado de la Federación, se comprometieron a ayudar demostrando que piensan en el pueblo y en el país. Indicó que el gobierno de la Cuarta Transformación continuará el impulso al campo, sobre todo en la producción de granos básicos como maíz, frijol y arroz, además la entrega de fertilizantes gratuitos a productores. Anunció que en breve emitirá nuevas medidas de fortalecimiento. No aumenta el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz y no aumentan los precios de alimentos básicos. Esa es la esencia de todo. Vamos a seguir impulsando la producción de básicos porque entre más producción, entre más oferta, menos inflación. Eso está demostrado, enfatizó. En la presentación del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, asistieron del Gobierno de México la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla. La comitiva de empresarios estuvo integrada por Antonio Suárez Gutiérrez, de Tuni, Leo Vicarranza Beltrán, de Grupo Pinza Dolores, Juan Antonio González Moreno, de Grupo Gruma Maseca, Altagracia Gómez Sierra, de Minsam, Daniel Salazar Ferrer, de Bachoco, Isidro Ávila Lupercio, de Huevo San Juan, Jesús Vizcarra Calderón, de Su Carne, Arnulfo Ortiz, de Grupo Gusin, José Saga Misraí, Veo Pormex, Eugenio Caballerozada, de Sigma Alimentos, Wilerme Loureiro y Javier Treviño, de Walmart, Ricardo Martín Bringas, de Soriana, Antonio Chedraui Oveso, de Chedraui, Alfonso Celis, de Huevo Calvario, y Alfonso Rosales Huivo, de Verde Valle. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.